Hoy sí hay penas y sufrimientos para Diomedes Díaz. Su compañero de toda la vida, Juancho Royce, con quien triunfó en tarimas y escenarios, se fue para siempre. Esas penas y sufrimientos se extendieron también a todo el folclor vallenato. Juancho Royce comenzó a tocar el acordeón y a componer desde los 18 años. Y profesionalmente se inició con Juan Piña. El primer trabajo musical que grabó Juancho Royce fue con Juan Piña. Se llamó El Fuete. ¿Cómo fue ese encuentro de Juan Piña y Juancho Royce, Juancho? Cuando estábamos grabando uno de los muchos trabajos del Binomio de Oro en Medellín. Y de pronto, en un momento espontáneo que me tocó hacerle una voz al Binomio, mientras mi compadre Rafa hacía una vuelta, me propuso que por qué no cantaba un homplé vallenato que tenía el acordeonero. Y el acordeonero era Juancho Royce. Luego de grabar con Juan Piña se unió a Elías Rosado, de cuyo trabajo se destacó el mejor al composición del maestro Escalona. Para mí es una pérdida grandiosísima y para el músico vallenata, para su gente, para su papá y su mamá. Yo creo que nosotros hemos perdido lo más grande que nosotros hemos tenido, porque Juancho Royce es de los mejores músicos que ha dado el país. Sobre todo un tipo que tenía grandes cualidades, más como persona que saca como músico. Todo un señor amigo. Así que Juancho, Juancho era, para no le agarrarte el cuento, era una gran persona, un buen amigo. Juancho era un tipo de los acordeoneros completos, que manejaba el acordeón, lo conocía muy bien, y además de eso lo manejaba muy bien el bajo. Y como persona era de una calidad, lo creo, de los mejores colegas que he tenido. Por estas calles corrieron sus primeras ilusiones. En esta plaza sonaron muchas de sus canciones, y en el corazón de los sanjuaneros, jamás se olvidará la figura de un hombre humilde, de un gran corazón, y una formación humana comparable solo con el sentimiento que produce la luna sanjuanera y las aguas del río César, que hoy entristecidos, ven partir al cantor de su pueblo. La costumbre sanjuanera que es entregar el corazón, sobrepasó hoy los límites de la tranquilidad ante la noticia que daba cuenta de la pérdida de uno de sus hijos más representativos. Juan Humberto Roiz, admirado en su tierra porque a punta de acordeón y canciones, trasladó a esta humilde comarca a lugares nunca imaginados, cuando San Juan del César llevaba en el Conejo Roiz una carta transparente de presentación, amistad y encanto. Los compadres, los más entrañables amigos del folclor costeño, el desaparecido Rafael Orozco y Juan Piña, iniciaron a Juancho Roiz por el camino del éxito. Fue por allá a inicios del año ochenta. Rafael Orozco recomendó a Juan Piña, a un joven acordenero que hipnotizaba con su maestría, a los parranderos del Valle de Upar. Juan Piña aceptó sin reparos, y Rafael Orozco llevó personalmente a Juancho Roiz al estudio de grabación, de donde nació una de las canciones más hermosas del vallenato, El Fuete. Después de un largo silencio, producto de cobardía, se despierta el alma... Fuimos un par de amigos que nos levantamos juntos en el folclor de la música vallenata, por lo menos cuando yo canté El Fuete, y a quien yo le dediqué, o sea, es una canción de Roberto Calderón, pero yo utilicé el título de El Fuete para denominarlo él como El Fuete de los Acordioneros. Se despierta el alma mía y no debajo... Todas las lágrimas del mundo no opacarán la pérdida que tiene la música vallenata. Una canción dice todo lo que El Conejo significó para esa música. Y no solamente se destacó por su talento artístico, sino por esa humildad espiritual que a todos transmitía. Lo que pasa es que yo tengo al lado un monstruo, como todos saben, que Dios me decía. Yo no puedo porque... No puedo opacar esa imagen. ¿Con qué? Con el acordeón de tocar 10, 20 minutos y dejar al ídolo callado por ese instante. Si él es el ídolo, él es el que tiene que tener más oportunidad en la tarima, o sea, cómo llegar más al público a través de sus canciones. Yo simplemente me limito a acompañarlo y a hacer cosas de vez en cuando, porque a la gente le gusta eso. Y en las grabaciones, tú sabes, la técnica ha acabado con todo eso, porque se graba 11 discos, hay que cuidar el sonido, los técnicos no permiten que los discos duren más de 4 minutos y los compositores, perdón usted, pues componen canciones muy extensas. Y no hay oportunidad, pues, de demostrar la creatividad realmente que existe en un acordeonista. Se nos fue Juancho, el conejito, y con él, Eudes Granados, su técnico, hijo del gran Ovidio Granados, y Elmaño Torres, su bajista. No, profundamente conmovido e impresionado de la muerte tan trágica de un artista tan grande como Juancho Roy. Sinceramente, es una pérdida muy lamentable y creo que irreparable. No solo el de Juancho Roy, también el del Maño Torres, y el de Eudes Granados, es un golpe durísimo, que nos produce un gran pesar y una pérdida, a decir que se puede echar mano del lugar común para decir que es una pérdida absolutamente irreparable para el folclor vallenato. Ha sido la boda del año de esta sección de la costa atlántica. Por lo menos 600 invitados asistieron a la ceremonia, que contó con muchos lujos y detalles, y la presencia de lo más granado del folclor vallenato. La fiesta que duró hasta el amanecer fue amenizada por mariachis, orquestas y agrupaciones vallenata. La luna de miel la pasará a la pareja en una isla del Caribe, y su residencia será en Santa Fe de Bogotá.